Hola, soy Mónica Aspe, directora general de AT&T México. Hoy me complace compartir con ustedes que ya somos más de 20 millones de personas conectadas. 20 millones de clientes que han puesto toda su confianza en nuestra red y nuestros servicios. 20 millones de usuarios con el poder de elegir cómo vivir la nueva era de la conectividad en nuestro país. 20 millones de personas que eligen contratar servicios de la empresa de telecomunicaciones más socialmente responsable en la industria. 20 millones de voces que se mantienen conectadas gracias a la red más confiable con lo que más importa, sus seres queridos, sus negocios, sus estudios, sus intereses personales. A ti que has elegido AT&T, muchas gracias por tu preferencia. Cuentas con nuestro compromiso de ponerte en el centro de todas nuestras decisiones y de seguir trabajando para que siempre vivas una gran experiencia en cada contacto que tengas con nosotros. Y si aún no nos conoces, te invito a explorar todo lo que AT&T tiene para ti y para tu negocio. Soluciones personalizadas, tecnología innovadora y el compromiso de un gran equipo de ser mejores cada día. Somos AT&T México, somos 20 millones y estamos cambiando el juego. Muchas gracias. Gracias.